Cuando estoy despichado Esquivas y tres A un lado Gancho eh Se ha acabado el ring Dos Una Vamos, bien Cuatro Ahí Una Gancho No, directo Ahí, ahora Una Ya Paso atrás derecha, croche y te vas Para allá te va a tocar Paso Directo, croche Fuera Va Paso Las manos en la cara, va Uno, dos Paso, eso es media mierda que me haces así Lo de siempre Impulsate con esta Sí, pero más largo tío Sí Vale Dos Una Tres directos, tres 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 Esquivas y gancho Sin agachar con el trompo, no te agaches tanto Y el croche Otra vez Bien Salta Salta para allá Salta Salta A ver Salta Joder que al final no te mueves tío, al final lo de siempre Me haces Un medio paso Salta Salta Impulsate con esa pierna y pega un salto, lo que quieras Ya te busco yo Bien Y acabas con el croche Derecha, larga y croche Sí Pa' atrás no Pa' un lado hemos quedado Pa' atrás no Pa' un lado No tiras no Te vas pa' un lado Pa' atrás Sí Va Bueno Venga Empiezan las hostias, ya lo puedes con los cojones Vamos Esquivas y tres Una Ya Quieto Hombre pa' atrás Vuelve Atrás y pa' delante Sí Sí No Atrás Atrás Tiempo Venga Tiempo 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 Tiempo